Bueno, hola mis amigas, mirá, no veía la hora de venir para compartirte una tarta de zapallitos sin masa y en baja caloría. Mirá, empezamos por el final, a veces empiezo así, ¿qué vamos a poner? Una bandeja, una asadera para el horno, acá es la que yo usé y con un poquito de frito ahí, ahí está, yo ya se lo puse. Bueno, mirá lo que vamos a hacer, vamos a agarrar zapallitos, tres zapallitos o cuatro, tres o cuatro, puede ser el redondo o puede ser el zucchini, el larguito. Entonces, agarramos los zapallitos con un rayador grande y lo rayamos, ahí está, yo ya lo rayé recién y acá estoy, para que veas, terminando de rayar el que me saltaba. Así de rápido, es fácil, fácil, rápido, que esta noche misma lo vas a querer hacer. Esta receta me la pasó una amiga que se llama Normita y a ella se la pasó su amiga que se llama Rosy, pero yo le hice una variación a la receta, ahora te voy a contar también la receta original. Bueno, tengo compañía, ¿viste? Abel, 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 mírame, ahí está. Sí, coca para la comida, para la hora de la comida. Bueno, una vez que rayé los cuatro zapallitos, en este caso, vamos a rehogar, que ya lo rehogué recién, un poquito de cebolla y ají morrón. Si no te gusta el ají morrón no le pongas, pero queda riquísimo. Con un poquito de aceite de oliva lo rehogué, nada más, esto. Entonces, los cuatro zapallitos rayados, le pongo las cebollitas que ya rehogué, dos huevos, listo, adentro, ahí va, el otro, ahí va, bueno. Bueno, y acá viene el otro ingrediente, una taza de arroz. Yo te voy a decir cómo lo hago, yo lo herví el arroz antes porque tengo que usar arroz integral, porque Abel no puede comer arroz blanco, arroz común, porque es de rápida absorción, porque es un hidrato de carbono. Esta es una absorción un poco más lenta y tipo, bien cocinado, pero mejor al dente que sea, para que no se haga triglicérido adentro del cuerpo después. Bueno, entonces vamos a poner una taza de arroz, pero acá agarro otra cuchara porque esa se mezcló con el huevo crudo. Entonces, ¿ves? Yo le pongo a ojo, pero es una taza así. Bueno, listo, nada más. Ahora le agregamos sal, acordate que aunque vos veas que le he hecho mucho, el zapallito siempre es desabrido, si no. Y uso sal al aire además. Y un poquito de condimento, también a ojo, un poquito de pimienta, se lo fue un poquito a la mano, un poquito de arroz molido, así que eso, ¿no? Un poquito de orégano ya que está la mezcla ahí. Y un poquito de queso rallado. Entonces, acá vamos a la heladina. Acá tenemos el queso rallado que lo vamos a abrir porque lo compré así de rápido, así de fácil, esto solo. El queso rallado le podés también poner un poquito a tu gusto, la cantidad que quieras. Ahora, listo, esto es todo. Lo mezclamos ahora, vas a ver, ahí. Lo mezclamos con la cuchara para no ensuciarnos las manos, pero si vos querés mezclarlo con las manos. Doña Petrona decía que las mejores pinzas son las manos. Bueno, ahora, la receta original que me dio esta chica amiga mía es de la siguiente manera. Ella, esto lo hace igual, pero el arroz pone media taza blanco y lo deja en la heladera de la noche hasta la mañana. Entonces, los dos huevos más el zapallito, la da agua y dice que eso va cocinando, o no cocinando, como ablandando el arroz. Entonces, cuando se levanta a la mañana y lo hace, lo mete directamente al horno. Yo, como no le pongo arroz blanco y le pongo arroz integral, es como más duro y tarda más del doble de lo que tarda el arroz común en cocinarse. Entonces, esa variación hago yo que ya lo tengo cocido. Yo hice de más porque Abel come una porción de eso. Bueno, listo. Eso está todo mezclado, condimentado y ahora lo ponemos en la asadera, que ya le pusimos el fritorín antes. Listo. Todo acá adentro. Te puedo asegurar que sale riquísimo. Bueno, lo podés usar como acompañamiento de algo o uno solo, podés ponerle, hacer un pedacito de carne al lado para que, porque acá le faltaría la proteína. Pero esto es todo. Entonces, mirá, ya está. Vos con paciencia lo acomodás mejor. Listo. Acá tenemos una tarta de zapallito al horno, sin masa, bajas calorías. Se hace rápido en un momentito porque vos preparás la cebollita, la relojás antes y rayás el zapallito. Y nada más. Bueno, espero que les guste. Háganlo, porque yo en una semana ya creo que es la tercera o cuarta vez que lo hago. Está re rico. Y seguro que por ahí vos ya lo sabías, pero viste que son esas ideas que nos faltan cuando se nos termina y decimos qué hacemos. Y acá viene un disparador. Bueno, espero que les guste. Nos vemos en la próxima y ahora a limpiar la cocina y preparar la cena. Chao. Chao.